hola amigos del canal en breve le estoy comentando el tema del sorteo que voy a hacer en esta oportunidad vamos a ver el tema del sonido muchos están queriendo sacar su sonido de su televisor en este caso un admiral e20 o q20 samsung y varias marcas que ya no tienen salida analógica sino que ven muchos esta entrada dice ave in esa que estamos viendo es ave in es entrada de audio y vídeo muchos están conectando su equipo desde ahí a su home theater o su equipo entrada auxiliar pero de ahí no van a obtener nada porque eso es una entrada no es una salida si justamente por ahí no sale nada la única salida de audio que tienen estos modelos y muchos modelos modernos es esta que vemos acá que es un conector de forma cuadrada si lo pueden apreciar la única salida de audio o de sonido desde el televisor es a través de ese conector que funciona con este cable que tiene un conector cuadrado no es cuadrado tiene dos biselados o sea tiene una posición de conexión que es como una tanza recubierta de un material negro donde el sonido viaja en forma de luz a través de es igual a la lo como funciona una fiera óptica si esto se conecta en el tv y de acá va a la entrada óptica digital de nuestro equipo home theater o equipo de música que tiene que tener obviamente este tipo de entrada ahora le vamos a explicar cómo se debe hacer para solucionar este problema si nosotros no tenemos entrada de audio óptica este es el conector cuando ustedes lo ven va conectado ahí tiene como una luz como una lucecita de color rojo que emite su señal y por la otra punta se puede ver ese mismo ese mismo colorcito de la iluminación y vamos a probar conectando y desconectando para que vean la diferencia bueno la luz el sonido viaja en forma de luz a través de este conector va conectado al equipo y el equipo se encarga de decodificar lo y convertirlo en sonido que vamos a escuchar por nuestros parlantes ahí lo vemos como se prende y se apaga la misma luz que sale de ese conector se transmite a través de este cable si para solucionar este problema lo que tenemos que utilizar es un dispositivo que se llama convertidor de audio óptico digital a salidas analógicas o sea ya sea con conector tipo rca común o alguna salida tipo auricular que se llama plug de 3,5 milímetros que es lo que vamos a sortear justamente ahora les indico las bases solamente tiene que estar suscripto a mi canal y en comentarios poner sorteo simplemente sorteo si quieres agregarle un comentario más obviamente lo haces pero vos pones sorteo yo sé que vos estás queriendo participar dentro de la república argentina para este dispositivo que del otro lado conectas este conector rca y de este rca lo conectas a tu equipo y ahí obtendrás el sonido como vos querés como te decía tenés que estar suscrito a mi canal dejar un comentario la palabra sorteo es válido para toda la república argentina te va a llegar a tu casa el dispositivo con el cable óptico su fuente de alimentación todo para que puedas disfrutar del sonido de tu tv el sorteo se va a hacer el día 21 de mayo a las 21 horas si te voy a contactar y en 48 horas me tenés que responder si no vamos a darle oportunidad a un segundo dame like si te gustó el vídeo de este de este comentario y bueno ahí vamos a poner imágenes del dispositivo este es el dispositivo vamos a estar sorteando con este solucionarías el problema si solamente tienes salida digital de tu tv y quieres reproducirlo en tu home dame like suscríbete a mi canal deja en comentarios la palabra sorteo y el 21 a las 21 21 horas hacemos el sorteo por la aplicación sorteados lo vamos a grabar vamos a hacer todo transparente vamos a poner ahí el ganador tal cual nos figura en la computadora que lo elegirá al azar mediante ese programa te estaré contactando en 48 horas debe responderme si no le vamos a oportunidad a un segundo suplente acá te quería mostrar por ejemplo en este philips modelo 50 pfg 4109 que también tiene su salida solamente de audio en forma digital óptica o sea a través de esa lucecita que veíamos y si tu home o tu equipo de música no tiene entrada para este tipo de conexión que son audio óptica digital necesitarías sí o sí este conversor ahí podrías disfrutar recuerda 21 de mayo 21 horas hago el sorteo el sábado 22 estaré publicando lo todo como te decía el sábado 22 a las 21 horas también publicar el vídeo con el ganador una vez que nos contactamos de ahí me pasas todos tus datos postales y bueno te enviaré por correo argentino seguramente y te tendría que estar llegando a tu casa esperemos que les haya gustado no se olviden de menla y suscríbase al canal pongan en comentario la palabra sorteo y estarán participando automáticamente de este primer sorteo que les ayudará a solucionar un problema este problema básicamente en su tv gracias y hasta la próxima